En el anterior vídeo vimos cómo crear un tipo Array de números, por ejemplo en este caso números enteros, lo podríamos haber hecho de tipo cadena de texto, string o bien de enteros largos como long. Lo que se puede hacer en Visual Easy 2005 es al mismo tiempo que se declara el Array es inicializarlo con unos valores. Para ello lo único que debemos hacer es lo siguiente, por ejemplo, vamos a declarar e inicializar un Array de tipo cadenas de texto o string. Esto lo hacemos así, decimos que el tipo es string y lo que vamos a hacer es inicializarlo con los valores que nosotros queramos. Vamos a poner por ejemplo guille, jlarcon y nombre mismo. La ventaja que nos proporciona esto es que ya no tenemos que definir la dimensión que tiene el Array porque por defecto ya la va a tomar de los parámetros de inicialización. Para ver esto lo que vamos a hacer es imprimir la longitud de este Array o vector por pantalla. Vamos a sacarlo por pantalla y fijaros que al construir un tipo Array ya tenemos una serie de atributos como es el length que nos proporciona la longitud del Array en este caso. Vamos a ponerle que espere por una línea y ejecutamos esto y si no tenemos ninguna escritura por lo que nos debería dar es la longitud de este Array de tipo string que como veis es 3, que es con los elementos con los que yo he inicializado este vector. Bien, si quisiéramos hacer lo mismo pero por ejemplo de tipo caracteres, pues en este caso el tipo que tenemos preferido en VisualVisit 2005 es el chart y lo que vamos a hacer es inicializarlo. Fijaros, con la A, con la B, con la C y con la A. Bien, como sabéis, ya habéis leído en el tutorial el tipo texto, pues aquí podríamos tener un fallo por la conversión de cadena de texto a caracteres y lo que hacíamos era agregar la letra C para que nos hiciera ya esa conversión y el compilador entendiera que estos son tipo caracteres. Bien, en vez de imprimir la longitud de nombres, ahora vamos a imprimir la de caracteres y tiene que ser en este caso 4 que es con el que inicializamos el vector. Bien, a ver si compilamos. Y un ejecutado, veis que ya nos pone que la longitud del vector nuevo creado de tipo caracteres es 4, que es precisamente con la longitud con la que hemos inicializado nuestro rayo vector. ¡Gracias!